Los hermanos y amigos estamos. Tratando de. Iniciar este diplomado en. Escatología avanzada. Estamos viendo que todo esté bien. Estamos tratando de. Hacerlo que se pueda ver también. En todos los devices. Vamos a ver. Creo que esta transmisión ya está en vivo. Los que la están viendo mis hermanos y amigos. Amén. Aquí estamos. Dios bendiga de manera especial. A todos. Los hermanos que están. En sintonía en este momento. Estoy buscando. El chat. Para ver los mensajes de los hermanos. Sé que hay varios mensajes. Pero estaban en el otro. En el otro. En vivo. Pero aquí estamos. Espero que. Puedan entrar a la. Página de YouTube. La notificación. Le ha llegado. A los que. Están. Suscrito al canal. Dios bendiga. Vicente García. Si aquí están los hermanos. Ya estamos aquí. Dios. Les bendiga. Grandemente. Salón. Dios bendiga. De manera especial. A los. Hermanos. Que están. Activos. En este diplomado. En escatología avanzada. Este diplomado. Es diferente. Al. De escatología bíblica. Desca. De. El de escatología bíblica. Es. De seis. Clases. Un diplomado. Este es. De doce. Temas. Diferentes. Aquí. Comenzamos. Con los dos testigos. En la clase. Anteriores. De la clase. Número dos. Y estaremos. Hablando. De. El aspecto. De Jesucristo. Resucitado. Dios bendiga. A todos los hermanos. Vamos a saludar. Algunos. Que podamos ver. Por aquí. Dios bendiga. A José Reyes. Yo le bendiga. De manera especial. Si no. Escriben. De donde son. Mucho mejor. Gloria a Dios. Dios bendiga. Penilde. Desde. Escuador. Dios bendiga. Miguel. Oh. Dios bendiga. También. A. Flavio. Gloria a Dios. Dios bendiga. A todos los hermanos. Son muchos hermanos. Están saludando. Dios le bendiga. A todos. Dios bendiga. A cada uno. De los que están. Presente. Eh. Muchos hermanos. Tenemos. El diplomado. En. Escatología. Bíblica. Ya hay muchos. Que terminaron. Y. Hay otros. Que. Están. Todavía. Se han. Inscrito. En este. Diplomado. De. Escatología. Bíblica. Que. Estamos. Dando. Eh. Ya fue. Un. Un diplomado. Que dimos. Hace. Hace varios años. Pero. Lo volvimos. A activar. Y los hermanos. Han dado. Testimonio. De. Lo edificante. Que ha sido. Ese. Diplomado. Para sus vidas. Y. Hay unos. Dos mil. O más. Hermanos. Inscritos. En este. Diplomado. Hay otros. Que terminaron. De formación. Teológica. Y. Creo. Que. La mayoría. Quiere. Que demos. El próximo. Diplomado. Que sea. De. Esegesis. Bíblica. Para. Hacer. Esegesis. Análisis. De. La. Biblia. Dios. Bendiga. Ya. En Guatemala. Armenia. Chex. Dios. Bendiga. Alexander. Mesa. En República Dominicana. Dios. Bendiga. Freddy. Cardoza. En El Salvador. Dios. Bendiga. A Herman. En Costa Rica. Dios. Bendiga. José. Aquí. En Estados Unidos. Dios. Bendiga. Noé. Pérez. En México. Dios. Bendiga. Rudy. Rivas. En Guatemala. Y a Vicente García. En México. Hay otros estudiantes. Que. Se han inscrito formalmente en este diplomado. Las clases. Son totalmente gratis. La. Las pueden ver. Pero para optar por el certificado este de este diplomado en escatología avanzada. Hay un costo que pueden preguntarme en privado y mensaje privado. Y si alguno quieren inscribirse de manera formal para obtener el certificado al final. Pueden escribirme los que no pueden seguir viendo la clase y ser edificados. Ya que tenemos más de dos mil estudiantes en escatología y están divididos en veintiún países de habla hispana. Todos los países y también estamos entrando a Brasil donde hay un hermano que está. Están llevando la información a miles de hermanos de habla hispana allá en Brasil. También Dios bendiga a los hermanos allá en Cuba. Que también se están activando. Dios les bendiga de manera especial. Es bien. El lento el internet. Y a partir del año que viene. Ustedes ven ahí la promoción. A partir del año que viene. Estaremos en el congreso escatológico. Presencial. Y vamos a estar. Dedicando un sábado entero. Desde la nueve de la mañana. Hasta las siete de la noche. Hablando de estos doce temas. La setenta semana de Daniel. Ya lo han visto algunos de estos temas. Lo han visto en el diplomado en escatología bíblica. Vamos a hablar del arrebatamiento. De la gran tribulación de los dos testigos del apocalipsis. Que hablamos en este aspecto de Jesucristo resucitado. Que vamos a hablar en el día de hoy. Misterio de las siete iglesias. Los ciento cuarenta y cuatro mil. Revelación de la mujer y el dragón. Representación de las doce. De las dos bestias. Y evangelización de los ángeles. Que son los doce temas que tratamos. También vamos a hablar de la gran ramera. Y el misterio de Babilonia. Que son los doce temas que tratamos. En este libro. De escatología bíblica. De nuestra autoría. Está de venta en Amazon. Pero en el congreso. Los que participen en el congreso. Obtendrán el libro en formato digital. Y obtendrán el certificado de manera física. Que lo vamos a entregar. El mismo día que terminemos. El congreso escatológico. Y vamos a tener ahí mismo. Su certificado. De participación. En el congreso escatológico. Dos mil veinticuatro. El año que viene. Estaremos en varios países. Visitando. Son unos veinte países. Vamos a ver. Los más que alcancemos. Esperamos llegar a todos. Aquí también en Estados Unidos. Vamos a diferentes estados. Que ya están. Eh promocionando. Promoviendo. Este diplomado. Vamos a. Iniciar. Y vamos a hablar del aspecto. De Jesucristo resucitado. Vamos a estar. Leyendo en Apocalipsis. Capítulo 1. Versículos. 9 al 19. Dios bendiga. Todos los hermanos. En estos diferentes países. Espero que no se me quede. En ninguno. Dios bendiga. A los hermanos. En Argentina. En Argentina. Nicaragua. Venezuela. Bolivia. Perú. El Salvador. Guatemala. México. República Dominicana. Estados Unidos. España. Sí. Estamos también en España. Eh. Tenemos. Hermanos. Allí en España. Dios bendiga. Venezuela. Otros hermanos. Allí en Venezuela. Paraguay. En Uruguay. Eh. No se me queda alguno. No quería mencionarlo. Para que no se me quedara. Ninguno. Pero ahí está. Cuba. También. Nuestros hermanos. En Cuba. Nuestros hermanos. De. Honduras. De Chile. Dios bendiga. Nuestros hermanos. Allí en Costa Rica. Dios bendiga. Nuestros hermanos. En Perú. Gloria a Dios. En Bolivia. Dios les bendiga. Grandemente. Dios bendiga. Nuestros hermanos. En Panamá. En Puerto Rico. Sí. También tenemos. Estudiantes. De Puerto Rico. De Colombia. De Colombia. Tenemos muchos estudiantes. En Colombia. Y. Venezuela. Es donde más. Tenemos. Estudiantes. Dios bendiga. Nuestros hermanos. En Ecuador. Estaremos en el. 2024. En Venezuela. En la graduación. De los hermanos. Que hicieron. La licenciatura. Maestría. También. En teología. Que también. Les animamos. Vamos a estar. Eh. Impartiendo. Eh. Diplomados. Para la formación. Teológica. Un millón. De teólogos. Que usan. Bien. La palabra. De verdad. Y vamos a leer. Apocalipsis. Capítulo 1. Versículo. Nueve. En el nombre. Del padre. Del hijo. Y del espíritu. Santo. Amén. Juan. 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 Vuestro hermano. Y copartícipe. Vuestro. En la tribulación. En el reino. Y en la paciencia. De Jesucristo. Estaba en la isla. Llamada. Patmos. Por causa. De la palabra. De Dios. Y el testimonio. De Jesucristo. Dios. Añada. Sabiduría. Y entendimiento. A nuestras vidas. A través. De sus santas. Y divinas. Palabras. Vamos. Así. A estar. Viendo. Eh. Los versículos. Desde el 1. Hasta el. 19. Vamos a estar leyendo. Eh. Y analizando. La visión. De Juan. Y vamos a iniciar. Y vemos. Que dice. En el versículo 9. Juan. En la isla. De Patmos. Y dice. Yo Juan. Si le está. Empatizando. Que él mismo. Es. El que vio. Y está. Testificando. De esto. Pero algo que me gusta. De Juan. También de la post. Apóstol. Pablo. Y de todos. Los apóstoles. Los hermanos. Cuando escribían. Hablaban. De. Y se hablaban. Entre hermanos. Vemos. Que él no dice. Que pudo haber dicho. Y no tenía. Mayor concepto. Del que debía tener. Pero él podía decir. Yo Juan. Vuestro apóstol. Yo Juan. Vuestro pastor. Yo Juan. El líder. Pero él. Dice. Vuestro hermano. Es decir. Aquí está hablando. Como hermano. Como su hermano. No. Se le van los. Títulos. A la cabeza. No es malo. Decirlo. Si la intención. No es. Querer. Quererse a ser. Mayor. Que los demás. Pero. Bien. Está diciendo. Y se está dirigiendo. Como hermano. Y dice. Co. Partícipe. Vuestro. En la. Tribulación. Oigan. Que. Credencial. Presenta. Pablo. Co. Partícipe. Es decir. Que también. Fue. Partícipe. De la. Tribulación. Que. Estaba. Viviendo. La iglesia. En ese entonces. Que era. La iglesia. Perseguida. La iglesia. Que fue. Perseguida. Por. Predicar. La palabra. De Dios. La iglesia. Que fue. Perseguida. Por. Proclamar. Las virtudes. De aquel. Que los. Llamó. De las. Tinieblas. A su luz. Admirable. Y dice. Que también. Era. Co. Partícipe. En el. Reino. No. En el. Reino. De Jesucristo. Porque. Vino. A establecer. Su reino. En los. Corazones. De aquellos. Que. Le entregaran. Sus. Vidas. A él. Y. Juan. Está hablando. Que fue. Co. Partícipe. Que. Participó. También. Juntamente. Con estos. Hermanos. En la. Tribulación. Pero también. En el. Reino. Porque. Predicaban. Un evangelio. Pero. De un reino. De Jesucristo. De un reino. En los corazones. De las personas. De un reino. Como dice la oración. Venga. Tu reino. A establecerse. En los corazones. A establecerse. En las naciones. A establecerse. En. Las diferentes. Lenguas. Y tribus. Y naciones. Es decir. Que él. Fue. Copartícipe. Del reino. De Jesucristo. Y en la paciencia. También. De Jesucristo. Que fue. También. Copartícipe. En la paciencia. Como Jesucristo. Con paciencia. Sufrió. Vituperios. Como Jesucristo. Con paciencia. Esperó. Hasta el momento. De cumplir. El propósito. Con el cual. Vino. A la tierra. Que más. Sigue diciendo. Estaba. En la isla. Llamada. Patmos. Si el que Pablo. Estaba en una isla. Lo habían enviado. A una isla. Pero a que. Lo habían enviado. Porque. Lo habían enviado. Y dice. Por causa. De la palabra. De Dios. Y el testimonio. De Jesucristo. Es decir. Que Pablo. Estaba. En la isla. De Patmos. Patmos. Por causa. De la palabra. De Dios. Algunos. Han dicho. Que es. Que Pablo. Fue a predicar. En la isla. De Patmos. En un viaje. Misionero. Pero no. Esa isla. Era. Un lugar. De destierro. Un lugar. Donde enviaban. A las personas. Para. Como castigo. Y Pablo. Dijo. Que estaba. Ya. Por causa. De la palabra. Es decir. Que por predicar. El evangelio. De la palabra. De Dios. Pablo. Fue desterrado. Pablo. Fue enviado. A la isla. De Patmos. Una isla. Que estaba. En la. Costa. Oeste. Del Asia. Del Asia. Menor. Que vamos a ver. Más adelante. En la clase. Que viene. Que Pablo. El apóstol. Juan. Es indicado. Enviarle. Un mensaje. A las siete. Iglesias. Y. Dice. Por causa. De la palabra. De Dios. Y. Por el. Testimonio. De Jesucristo. Porque no habían. Recibido. A Cristo. Como salvador. No lo habían. Aceptado. Y todavía. No lo han. Aceptado. La mayoría. Del pueblo. De Israel. No lo ha. Aceptado. Aunque seguimos. Orando. Por la paz. De Israel. Seguimos. Pidiéndole. A Dios. Que proteja. Israel. De sus enemigos. Y que una vez. Más. Les. Les. De la victoria. Porque. Son nuestros. Hermanos. Aunque no han querido. Recibir a Cristo. Es. Está en los planes. De Dios. Y. Pronto. Cuando se termine. El tiempo. De los gentiles. Entonces. Dios. Volverá. A tratar. De manera. Especial. Con Israel. Y. Aquí. Habla. Bien. Claro. Que la isla. De Patmos. Era como una isla. De Alcatraz. No sé. Si alguno. Han escuchado. Esa isla. De Alcatraz. Donde. Mandaban. Los presos. Peligrosos. Que nadie. Se escapaba. De ahí. Porque era una isla. Que. Como iban a escapar. No tenían. Forma. De escaparse. Pero. Esta era. Del imperio. Romano. Y. Era. Utilizada. Para castigar. A aquellos. Que. No se sometían. A las leyes. Romanas. Y. En este caso. Enviaron. A Juan. Por. Hablar. De la palabra. De Dios. Y específicamente. Por el testimonio. Que estaba dando. De Jesucristo. Resucitado. Ya que ellos. No aceptaron. Que fue. El Mesías. Ni que había. Resucitado. Esta isla. Tiene. Una. Diez millas. Por seis millas. Que están en kilómetros. Lo calculan. Por 1.5. Unas diez millas. De largo. Por seis millas. De ancho. Una isla. Pequeña. Y. Ahí. Enviaban. A las personas. Como castigo. Y lo ponían. A trabajar. Lo ponían. A trabajar. En el mármol. Ahí no había. Ni ríos. Ahí no había. Vegetación. Ahí no había nada. Sino a trabajar. De manera obligatoria. Y como castigo. Era como una cárcel. Donde enviaban. A las personas. Que querían desterrar. Y castigar. Y. Juan estaba. En ese tiempo. En el exilio. Estaba exiliado. En una isla. Solitaria. Y desolada. Patmos. Era una isla. Desolada. Solitaria. Y estaba. Sobre el mar abierto. Como le decía. Estaba. En la costa. Del oeste. Del Asia. Menor. Que. Es de la iglesia. Que Pablo. Que Juan. Va a hablar. Más. Adelante. Juan. Por causa. De la palabra. Y del testimonio. Algunos dicen. Que tal vez. Estuviese. Como misionero. Y no como. Preso. O prisionero. Que ustedes creen. Que ustedes creen. Pero vamos a seguir. Vemos que Eusebio. Vamos a ver que decir. Que dijo Eusebio. Dice que Juan. Fue puesto. En prisión. En Patmos. Bajo el reinado. Del imperador romano. Domiciano. Historia de la iglesia. Tres. De los padres. Nicianos. Y post. Nicianos. En el libro. Historia de la iglesia. Dice. Y de acuerdo con Victorino. Que dice Victorino. Juan. A pesar de la edad. Fue forzado a trabajar. En la. Las mis. En las minas. Localizadas. En Patmos. Lo que le habíamos dicho. Las fuentes. Primitivas. También indican. Que alrededor. Del año. Noventa y seis. A la muerte. De Domiciano. Se le permitió. A Juan. Regresar. A Éfeso. Cuando el. Emperador. Nerva. Estaba. En el poder. Eso se dice. Promo. El versículo. Diez. Y también vamos a. Analizar. El versículo. Once. Vemos que Pablo. Estaba. En la isla. De Patmos. Y estaba. Allí. Por causa. De la palabra. De Dios. Y del testimonio. De Jesucristo. Pero que dice. Lo que dicen. Los versículos. Diez. Y once. Vamos a ver. Yo estaba. En el espíritu. En el día. Del señor. Vamos a analizar. Más adelante. Qué significa. En el espíritu. Y a qué se refiere. El día. Del señor. Y oí detrás de mí. Una gran voz. Como de trompeta. Que decía. Yo soy el alfa. Y la omega. El primero. Y el último. Escribe. En un libro. Lo que ves. Y envíalo. A las siete iglesias. Que están. En Asia. Acuérdense. Le dije. La isla de Pasmo. Que estaba. Del lado. Oeste. De la costa oeste. Del Asia menor. A Éfeso. Esmirna. Pérgamo. Teatira. Sardis. Filadelfia. Y la odisea. Yo vivo aquí. Cerca de. De la ciudad. Filadelfia. Una ciudad. Con bonito. Nombre. En Persimba. Pensilvania. Y. Lamentablemente. No. No es. Lo que debería. De reflejar. En nombre. De Filadelfia. De hermandad. De filial. Hay que orar. Por esa ciudad. Filadelfia. Pero vamos aquí. Yo estaba. En el espíritu. Es decir. Que Juan. Estaba. Aún desterrado. Aún en la isla de Patmos. Aún lejos. De los suyos. Pablo. Juan. Estaba. En el espíritu. Y aquí. No está hablando. Del espíritu. Con e minúscula. Porque tienen. Que diferenciar. Cuando en la Biblia. Habla. De espíritu. Con e mayúscula. Se refiere. Al espíritu. Santo. Y espíritu. Con e minúscula. Se refiere. Al espíritu. Del hombre. Es decir. Aquí está hablando. De espíritu. Con e mayúscula. Es decir. Que está hablando. Del espíritu. Santo. Pablo. Estaba. En el espíritu. Pablo. Estaba. En comunión. Pablo. Estaba. No en la carne. Como no habla. Gálatas. Sino que estaba. En el espíritu. Y dice. En el día. Del señor. ¿Cuál era el día. Del señor? Aquí está hablando. Del día del señor. Jesucristo. No está hablando. Del día. Del señor. Cuando viene. A juzgar. A las naciones. Sino que él. Estaba. No que estará. Él estaba. En el día. Del señor. Y el día. Del señor. En la iglesia. Primitiva. No estamos. Hablando. De. Los judíos. Con. El antiguo. Pacto. Si no estamos. Hablando. De los cristianos. Los que habían. Abrazado. La fe cristiana. Lo que habían. Seguido a Cristo. Los discípulos. De Jesucristo. Tenían. El día. Del señor. Y la iglesia. Primitiva. Como el primer. Día. De la semana. Que es. Cuando. Jesucristo. Resucita. Por eso. Se le llama. El día. Del señor. El día. En que. Jesucristo. Resucitó. De entre. Los muertos. Y. Los. Si leen. El libro. De los hechos. Que dice. El libro. De los hechos. De los apóstoles. Pero. Debería ser el libro. De los hechos. Del espíritu santo. Pero bien. Sabemos. Que fue a través. De los apóstoles. Pero. Si ven. En el libro. De los hechos. Ven. Que ellos se reunían. El primer. Día. De la semana. Para. Celebrar. La resurrección. De Jesucristo. Acuérdense. Que en. Uno de esos días. Faltó. Tomás. Faltó. El culto. Ese día. Tomás. El día del señor. No sabemos. Por qué. Albert. Estaba enfermo. O estaba. De viaje. Para Nueva York. O estaba. De viaje. No. No se sabe. No fue. Tomás. El primer día. Y luego. El siguiente. Domingo. El primer día. De la semana. Es domingo. No es lunes. Muchas personas. Piensan que es lunes. El primer día. De la semana. Es domingo. Y. Verán. Que después. Eh. El siguiente. Culto. Reunión. Que hacían. Que hacían. Discípulos. El primer día. De la semana. Para celebrar. La resurrección. De Jesucristo. Volvió. Tomás. Y ahí. Se le apareció. Jesucristo. Porque él no creyó. Que se había aparecido. Todavía no había creído. Es decir. Que Juan. Estaba en el espíritu. En ese día. Aunque estaba solo. Estaba en el espíritu. Alabando a Dios. Estaba en el espíritu santo. Recibiendo. Una revelación. Estaba en el espíritu. Porque el espíritu santo. Lo tomó. Para traerle. Esta revelación. Hay cuatro referencias. De Juan. Estando en el espíritu. En el libro. De Apocalipsis. Cuatro. Primero. En Patmos. Donde estamos hablando. Versículo 10. Capítulo 1. De Apocalipsis. Ahí está Juan. En el espíritu. En el espíritu santo. Luego en el cielo. Apocalipsis. Capítulo 4. Versículo 2. Cuando vemos a Juan. En el espíritu. En el cielo. Luego. La tercera vez. Lo vemos en Apocalipsis. Capítulo 17. Versículo 3. Y por último. Lo vemos. A Juan. En el monte de Dios. En el espíritu. En el espíritu. En Apocalipsis. 21. 10. Y ahí vemos. Los cuatro. Los cuatro momentos. En los cuales. Juan. Estaba en el espíritu. Aunque estaba. En el exilio. Estaba solo para allá. Hablando. De hermandad. Me imagino que él. Le predicó. A los que estaban allá. Y algunos se convirtieron. Es decir. Que él no dejó. De predicar. Si Dios bendiga. A los que están. En las cárceles. Estamos trabajando. En las cárceles. También. Iniciamos por una. Una cárcel. 10. 110. Hermanos. Que están en las cárceles. Pero que se congregan. Hay 13 iglesias. En esa. En esa. En esa cárcel. 13 iglesias. De hermanos. Y hay 110. Que van a iniciar. La licenciatura. En teología. Estamos trabajando. Con ellos. Para que. Se formen. Y. Crezcan. En el conocimiento. De la palabra. De Dios. En el día. Del señor. Estaba Juan. Y que más dice. Oí detrás. De mí. Una gran. Voz. Esa gran. Voz. Que Juan. Escuchó. Era. Era. Clara. Era fuerte. Como. Un sonido. De trompeta. No una trompeta. Como trompeta. No está hablando. Que era una trompeta. Sino que era. Como trompeta. Que más dice. El primero. Y el último. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a analizarlo. Desde aquí. Y oí detrás de mí. Una gran. Voz. Como. De trompeta. Sin una voz. Potente. No era una trompeta. Era una voz. Como. De trompeta. Es decir. Con la. Profundidad. Con la potencia. Como si fuera. Una trompeta. Que decía. Es decir. Él escuchaba la voz. No escuchó. La trompeta. Él no escuchó. Una trompeta. Que la persona. Confunden. Cuando habla. Como trompeta. Es. Que tiene. Las. Cualidades. De trompeta. Como dice. Que. El. El enemigo. Anda. Como león. Rugiente. No es que. Él es un león. Sino. Que es. Como. Tiene las características. De un león. Un león. Con cuatro patas. Con cuatro patas. Sino. Y dice. Vos. Como. De trompeta. Con las cualidades. De una trompeta. De potencia. De alcance. Y le decía. Yo soy el alfa. Y la omega. Oigan. Como se identifica. Jesucristo. Como el alfa. Y la omega. Y ese término. Solo. Se le adjudica. A Dios. En el antiguo testamento. Se habla. De. Jehová. Dios. Como. El alfa. El principio. Antes. De él. No hay nada. Es decir. Eso quiere decir. Alfa. Que antes de. De esto. No hay nada. Antes de Dios. No existe nada. No fue creado. Dios. Es eterno. Y omega. Que es. El final. Que no hay nada. Después de él. Eso quiere decir. El primero. Y el último. Es decir. Que él es eterno. Antes de él. No hay nada. Después de él. No hay nadie. Es decir. Hablando. En su eternidad. No hay nadie. Que lo pueda. Sobrepasar. Escribe. Que le dijo. Esta voz. Como de trompeta. Que le dijo. El señor. Que le dijo. Jesucristo. A Juan. Que se está identificando. Como Dios. Jesucristo. Ahí se está identificando. Como Dios. Porque solamente. A Jehová. Dios. Se le conoce. Como el alfa. Y el omega. El primero. Y el último. Y le está diciendo. Diciendo a Juan. Que escriba. En un libro. Lo que ves. Es decir. Lo que está viendo. Escríbelo. Dios. Quiere que Juan. Escriba. Lo que está viendo. Y envíalo. A las siete iglesias. Que están en Asia. Si le escribe. Lo que está viendo. Para que lo. Lo que está escribiendo. Lo envíe. A las siete iglesias. Que están. En Asia. Está hablando. De Asia menor. Esa isla. Que queda. En la costa. Oeste. De. La isla. De Patmos. Y especifica. Cuáles iglesias. Iba a escribir. A Éfeso. Vamos a estar hablando. De todas estas iglesias. De cada una. De las características. De lo que Dios. Le alabó. Lo que Dios. Le reprochó. Que significan. Las siete iglesias. Vamos a estar hablando. En la próxima. En la clase. Número tres. Pero aquí. Está diciendo. Esmirna. Pérgamo. Teatira. Saldis. Filadelfia. Y la odisea. Escríbele. A estas siete iglesias. En específico. No que habían. Solamente. Siete iglesias. Porque. Vemos. Que Pablo. Escribió. A otras iglesias. Que no fueron. Ninguna de estas. Y. Vemos. Y recalcamos. Que cuando. Para darle las citas bíblicas. Cuando se habla del primero. Y el último. Es un título. Que se le da. A Jehová Dios. De Israel. En Isaías. Cuarenta y uno. Cuatro. En Isaías. Cuarenta y cuatro. Seis. Y en Isaías. Cuarenta y ocho. Doce. Si lo leen. Ven. Que se le está hablando. Como el primero. Y el último. A Jehová. El Dios. De Israel. Que Jesucristo. Ahora. Se está. Proclamando. Como el alfa. Y la omega. Es decir. Que él es. Dios. El último. El alfa. Y la omega. Tiene la misma. Idea. Que aquí en Apocalipsis. Igual que en Isaías. Escribe. En un libro. Dios. Quiere. Que él. Escriba. Que la visión. No se la. Quede. Sino. Que le escriba. Porque eso. Iba a ser útil. Para las siete. Iglesias. En principio. Para. Las cuales. Fue enviada. Y para la iglesia. De todos. Los tiempos. Hasta. El fin. Dios. Quiere. Que se le envía. A las iglesias. Que están. En Asia. Pero acuérdense. Que esta. No era. La única. Iglesias. Pablo. Le escribió. A la iglesia. En Colosa. Es decir. No era nada más. La que estaba. En Asia. Existía. Pablo. Le escribió. También. A otras iglesias. Que. Vemos. Juan. Es enviado. Escribirle. A estas. Siete. Iglesia. Que representa. La perfección. La totalidad. De todas. Las iglesias. De ese. Entonces. Y. De. Todos. Los. Tiempos. Que vamos a ver. Luego. Más detalles. Que no. Yo. Y el aspecto. De Jesucristo. Vamos a avanzar. Para entrar. En esa materia. Que todavía. En el preámbulo. No estamos. En el aspecto. De Jesucristo. Resucitado. Todavía. Y el tiempo. Avanza. Entonces. Vemos. Que. Así. Como. Juan. Le escribió. A siete. Iglesias. Que estaban. En Asia. Menor. Vemos. Que también. Pablo. Le escribe. A siete. Iglesias. A Roma. La iglesia. Que estaba. En Roma. Corinto. La iglesia. Que estaba. En Corinto. Por eso. Le habla. De la iglesia. De los. Corintios. Los residentes. En Corinto. A. Gálatas. A. Galacia. Aquí. También. Le escribí. A. Éfeso. Pablo. A. Colosas. A los hermanos. De Colosenses. Colosenses. Que son los hermanos. De Colosa. Filipos. Los hermanos. De Filipos. Son llamados. Filipenses. Y a los hermanos. De Tesalónica. Los hermanos. De Tesalónica. Se le llama. Tesalonicenses. Porque viven. En Tesal. Vivían. En Tesalónica. Vamos a ver ahora. La visión. De Jesús. Que tuvo Juan. Vamos a entrar. De materia. Versículo 12. Y 13. Jesús. En medio. De los candeleros. Y me volví. Para ver. La voz. Que hablaba. Conmigo. Juan. Ya había. Conocido a Jesucristo. Por tres años. Y medio. Y había. Escuchado. La voz. De Jesucristo. Antes de resucitar. Por tres años. Y medio. Pero acuérdense. Que vino. Como. Oveja. Juan. Había. Escuchado. Una voz. De oveja. Una voz. Mansa. Pero aquí. Está escuchando. Una voz. Diferente. Que Juan. No la había. Escuchado. De esa manera. Y cuando. La escucha. Entonces. Da la vuelta. Dice. Me volví. Para ver. La voz. Que me. Que hablaba. Conmigo. Quién era. Que estaba hablando. De quién. Cuál era esa voz. Como de trompeta. Y vuelto. Vi siete. Candeleros. De oro. Así que al. Que al voltearse. Él no ve. A Jesucristo. Todavía. Él ve siete. Candeleros. De oro. En el tabernáculo. Hablo del. Del candelero. Candelero. De oro. Que tiene. Siete brazos. Pero aquí. Está hablando. Juan. Está viendo. Siete candeleros. Que representa. Esos siete candeleros. Vamos a ver. Más adelante. De oro. Significa. Pureza. Y en medio. De los siete. Candeleros. En medio. De esos siete. Candeleros. De oro. A uno. Semejante. Al hijo. Del hombre. Uno. Semejante. Al hijo. Del hombre. Hijo. Del hombre. Se está hablando. De la teofanía. Se está hablando. De Dios. Con potencia. Y dice. Vestido. De una ropa. Que llegaba. Hasta los pies. Y ceñido. Por el pecho. Con un cinto. De oro. Vamos a analizar. Esta parte. Del círculo. Dos y trece. Aquí estamos hablando. Del aspecto. De Jesucristo. Resucitado. Que es diferente. Al Jesucristo. Que la gente. Pinta. O se sueña. O que tiene revelación. Que mayormente. Cuando una gente. Tiene un sueño. Con Jesucristo. Lo ve con los ojos azules. Es. Porque lo que tiene. Su imagen. Al Jesucristo. Que pinta. La iglesia. Romana. Que dice. Y me volví. Para ver. La voz. Fue tan. Impactante. Que penetró. En él. Como que lo cortó. Él sintió. Como una espada. Él sintió. Como algo fuerte. Como si. Lo habían. Traspasado. Y esa es. La voz. Del maestro. Pero él. Había. Escuchado. Anteriormente. A la voz. De Jesús. Él. Había. Visto. A Jesús. Cuando estuvo. En su ministerio. Aquí. En la tierra. Pero no. Había. Visto. No había. Escuchado. Esta voz. Tan penetrante. Pero él sabía. Por la descripción. De la voz. Que decía el alfa y la omega. Que era Jesús. Sabía que era Jesús. Se había identificado como el alfa y la omega. El primero y el último. El que me ha visto a mí. Ha visto al padre. Yo y el padre. Uno somos. Juan. Juan ya conocía todo esto. Pero lo que. Le impactó. Fue la voz. Tan penetrante. Que vamos a ver más adelante. Con que se compara esta voz. Y esta era la oportunidad de Juan. Ver otra vez a Jesús. Después de conocerlo en su ministerio. Y vemos que Juan vio antes de ver a Jesucristo. Él se volteó para ver la voz. Quién. Quién era este. Vio siete candeleros de oro. Pero estos no eran los candeleros del tabernáculo. O la lámpara de aceite de siete brazos. Eran candeleros de aceite independientes. No eran unidos. Esto. Este candelero que Juan vio. Las lámparas estaban. En estos candeleros. Había siete candeleros. Siete. Y esto nos recuerda. El candelero de oro. De Éxodo 25. 31 al 37. Que estaba de pie. En el tabernáculo. Y en el templo. Pero este es diferente. El candelero del pacto antiguo. Era un candelero. Con siete lámparas. Aquí en el nuevo pacto. Vemos siete candeleros. En el tabernáculo judío. Un candelero. Y siete lámparas. Para dar luz. Juan. Aquí vio siete. No un candelero. Vio siete. Dios tenía únicamente una iglesia. Entre los judíos. Pero. Muchas. Entre los gentiles. Había una sola iglesia. Entre los judíos. Pero entre los gentiles. Los gentiles. Había muchas. Había en Asia. En diferentes lugares. No se confundan. Porque la iglesia. Una sola. Aquí está hablando. Que había. En diferentes lugares. Dice. Muchos templos. Actualmente había un solo templo. Y ahí van todos. Pero. En Jesucristo. Ya hay muchas iglesias. Y están por el mundo entero. Una lámpara. Y en medio de los siete candeleros. Que ahí es que vamos. A uno semejante al hijo del hombre. Ese Jesucristo. Jesús está allí. En medio de los candeleros. Que vamos a ver más adelante. Qué quiere decir. Lo dice. La misma palabra de Dios. Que son los candeleros. Y las estrellas. Más adelante. Bien claro. Lo dice. Aquí no hay. Ninguna dificultad. Pero Juan vio. Al hijo del hombre. Vio a Jesucristo. En medio de los candeleros. Es decir. Que Jesucristo. Está ahí. En medio. De los candeleros. Como el hijo del hombre. Una figura. De la gloria. De Dios. Si vemos. A Daniel. 7. 13. Al 14. Nos está hablando. Del hijo del hombre. Se está hablando. De la misma. Gloria. De Dios. Si buscan. 7. 13. Al 14. Y a pesar. De que. El título. Del hijo. Del hombre. Suene. Como un título. Humilde. No era. Así. A la luz. Del pasaje. De Daniel. Si lo leen. Daniel. 7. 13. Y 14. No es. Para nada. Humilde. No es un cordero. El hijo del hombre. Es la gloria. De Dios. En. Su. Potencia. Y dice. Que estaba vestido. Juan lo vio. Vestido. Con una ropa. Que llegaba. Hasta los pies. Esto significa. La ropa. Sacerdotal. Es decir. Que Juan. Vio. A Jesucristo. Como Dios. Como el hijo del hombre. Como el alfa. Y la omega. Y lo vio. Como sacerdote. Porque Jesucristo. Cumplió. Todos esos ministerios. Y lo ve. Con la. Ropa. Larga. Hasta los pies. Que los cubría. Como vestían. Los sacerdotes. Y ceñido. Por el pecho. Con un cinto. De oro. Escuchen bien esto. Con un cinto. De oro. El vestido. De Jesús. Indica. Que él. Es. Una persona. De gran. Dignidad. Y autoridad. El oro. Es pureza. Esa vestidura. Es sacerdotal. Que tiene. Autoridad. Y el cinto. De oro. Alrededor. Del pecho. Probablemente. Alude. A los vestidos. Del sacerdote. Que habla. Éxodo. 29. 5. Éxodo. Capítulo. 29. Versículo 5. Habla de. La ropa. Sacerdotal. Y en. Éxodo. Capítulo. 39. Del 1 al 5. Dice. Que había. Hilos. Búsquenlo. Éxodo. 39. 1 al 5. Dice. Que había. Hilos. De oro. En el cinto. Que daba la vuelta. Alrededor. Del pecho. Del sumo sacerdote. De Israel. El cinto. De Jesús. No era que tenía. Hilos. De oro. Sino. Que era. De oro. Puro. El cinto. De Jesús. Era un cinto. De oro. No que tenía. Hilos. De oro. Sino. Que era. De oro. Hablando. De su majestad. Por. Por completo. Y uno de los deberes. De los sumos sacerdotes. En el antiguo testamento. Era. Atender. El candelero. De oro. En el tabernáculo. Es decir. Que el sumo sacerdote. Estaba. Atendiendo. El candelero. En el tabernáculo. Por eso. Vemos aquí. El sumo sacerdote. Jesucristo. Entre los. Candeleros. Es decir. Que aquellos. Aquel candelero. Era símbolo. De estos. Candeleros. Cada día. Debía. El sacerdote. El sumo sacerdote. De llevar el aceite. De limpiar. El hollín. Y de cortar. La mecha. Para que siguiera ardiendo. Bien. Ellos debían. De inspecionar. De cerca. Y cuidar. Las lámparas. Para que pudieran. Alder. Continuamente. Delante. Del Señor. Y por eso. Y por eso. Es que Jesús. Está. Como sumo sacerdote. En medio de los. Candeleros. Y aquí está Jesús. Nuestro sumo sacerdote. Esa vestidura. Y ese cinto. De Jesús. Juan lo está viendo. Como un sumo sacerdote. Con autoridad. Y Jesús. Ahí está. Infeccionando. Cuidadosamente. Las lámparas. Ayudándolas. A siempre. Aldera. ¿Qué dice? Lo versículo 14 al 16. Juan describe a Jesús. Vamos a seguir viendo. Su cabeza. Y sus cabellos. Eran blancos. Como blanca lana. Es decir. Que los cabellos de Jesús. Resucitado. Como lo vio Juan. Aquí es el único lugar. Donde se describe. A Jesús. Resucitado. Ya no un Jesús. En el ministerio. Aquí en la tierra. Ese Jesús. Humano. 100% hombre. Que es el. Que la persona. Tienen en su mente. Ya ese. No es el mismo. Ya ese. Pasó. Ya no es el mismo. Cuerpo. Aquí tenemos. Un Cristo. Resucitado. Y esta es la imagen. Que tiene ahora. No tiene los ojos. Azules. No tiene el cabello rubio. No tiene el cabello rubio. Juan vio su cabeza. Y sus cabellos. Blancos. Como blanca. Lana. Como nieve. Pronto viene la nieve. Para acá. Así blanca. Como la nieve. No. Los cabellos. Rubio. No. Ojos azules. Vamos a ver. Como Juan lo vio. Miren. Como eran los ojos. Sus ojos. Como llama. De fuego. Fuego. No vio. No vio. Los ojos azules. No vio. Los ojos. Verdes. Marrones. Sino. Como llama. De fuego. Así que fue. Así fue. Que vio. Juan. A Jesús. Unos ojos. Penetrante. Y vamos. A detallar. Lo que es. Su cabeza. Y. Vamos a. Vamos a detallar. Su cabeza. Y sus cabellos. Vamos. Vamos. Vamos a describir. Eran. Blancos. Como blanca lana. Quiere decir. De anciano. De su ministerio. El tiempo. En su eternidad. Como él. Era. Como él ha sido. Que habla de sabiduría. De autoridad. De avanzada edad. Porque es eterno. Por eso se dice. El alfa y la omega. No es el Jesús. Que duró. Aquí en la tierra. Treinta y tres años. No un Jesús. De treinta y tres años. Está hablando. De un Jesús. Resucitado. Del alfa y la omega. No está hablando. Del Jesús. Que vino aquí en la tierra. Que duró treinta y tres años. Sino. A. El verbo. El alfa y la omega. Como él había sido. Antes. El cabello blanco. Lo que en esa cultura. Está. Conectado. Con la idea. De gran sabiduría. Y eternidad. Por eso es que se dice. El primero y el último. El alfa y la omega. Ese soy yo. Escríbele a las iglesias. Para que entiendan. Que no soy de cabello. Cabellos. Rubio. Ojos azules. O verdes. Como lo pintan. Como dicen algunos. Que quieren hasta. Pintarlo como un Jesús. Pocas características de hombre. Como un actor de cine. Y aunque también en Isaías cincuenta y tres. Habla. De. De Jesús. Que no tiene nada que ver con. Con el Jesús que pintan. Porque. Ahí está hablando de un Jesús. Sin. Atractivo. Porque el Jesús que pintan. Y que lo tienen en un cuadro. Es un Jesús. De un actor. De Hollywood. Un Jesús. Con muchos atractivos. Pero Isaías habla. Que no era con atractivos. Y Juan aquí lo está viendo. Con. Su cabeza. Y sus cabellos. Blancos. Símbolo de eternidad. Símbolo. De. Pureza. De sabiduría. Blancos como nieve. También enfatiza la idea de pureza. Isaías uno dieciocho. Sin que está hablando. Jesucristo. Puro. Sabio. Eterno. Con cabello. Blanco. Y cabeza. Blanca. El cabello blanco. Blanco. Qué más. Qué más. Sus ojos. Como llama de fuego. Él vio los ojos de Jesús. No azules. No verde. Como llama de fuego. El fuego es. A menudo asociado. Como dice Mateo. 5.22. Y segunda de Pedro. 3.7. Como juicio. En las escrituras. Llama de fuego. Juicio. Llama de fuego. Que penetra. Esa mirada. Que penetra. Hasta lo último. Que ve todo. El fuego. Todo. Lo envuelve. Y aquí está hablando. Juan. Que vio a Jesús. Con ojos. Como. No era que él tenía. Llama de fuego. En los ojos. Que ahorita van y lo pintan. Tal vez lo han pintado. Por ahí. Como dos llamas de fuego. Dice. Con característica. De la llama de fuego. Es decir. Que es. Que quema. Que es. Penetrante. Y que consume. Hablando del juicio. Como habla Mateo. 522. Y segunda. De Pedro. 3 7. Los ojos de Jesús. Mostraban el fuego. Del juicio. Penetrante. Por eso que dice. Sus ojos. Eran. Como llama de fuego. Cuáles son las características. De la llama del fuego. Al diente. Que quema. Que destruye. Pero en este caso. Está hablando del juicio de Jesús. Sobre las naciones. Sus pies. Juan vio los pies. De Jesús resucitado. Y el aspecto. De los pies. De Jesús resucitado. Dice. Que era. Sus pies. Semejantes. Al bronce. Bruñido. El fuego. Está conectado. Con el juicio. Estos pies. Semejantes. Semejantes. No es que él tenía. Un pie. De bronce. Por Dios. Cuando en la Biblia habla. Cómo. Es que tiene. Característica. De. Tenemos que dar un. Diplomado. En el menú. Se debería de dar. Es. Hablar. De esas figuras. De edición. Del símil. De la parábola. De la hipérbole. De la metáfora. Hay mucha metáfora. Mucha hipérbole. Hay. Símil. Y hay muchas. Figuras. De retóricas. Que sería bueno. Dar un diplomado. De figura. Figuras retóricas. Diplomado. En hermenéutica. Bíblica. Donde no tomemos. El tiempo. Que no tengamos. Que tomar. Pero analizar. Todas. Las. Figuras. Retóricas. Que están. En la Biblia. Vamos a ver. Si me animan. Que ustedes creen. Damos. Diplomado. En hermenéutica. Bíblica. Donde analicemos. Todas. Con citas. Bíblicas. Analizando. Cada una. No todas las citas. Bíblicas. Eso no. Eso se tomaría. Muchísimo. Se tomaría. Año. Analizar. Todas las citas. Bíblicas. Y ver. Si son símil. Si no. Analizar. Todas. Las. Figuras. Rectóricas. Analizar. Lo que es. Un símil. Lo que es. Una. Hipérbole. Una epopeya. Un símil. Una parábola. Y con cada una. Verla. Con ejemplo. En la Biblia. Para cuando usted vea. Algo similar. Entonces. Sepa. Diferenciar. Entre. Si es una parábola. Si es un hipérbole. Entonces. Eso es necesario. Para interpretar. Las sagradas escrituras. Porque no es. Lo mismo. Una interpretación. De una metáfora. Que de una parábola. O que de un símil. O que de una epopeya. Son tantas. Pero. Que ustedes creen. Amo ese. Ese diplomado. Hermenéutica. Bíblica. Donde analicemos. Todas. Las. Figuras. Rectóricas. Entonces. Los pies. Como. No es que tenía. Pies de bronce. Que por ahí van. Y lo pintan. Como no. Pies de bronce. No, no. Como. De bronce. Como. De bronce. El bronce. Es un metal. Asociado. Con juicio. Y sacrificio. Éxodo 27. 1 al 6. El altar. Del sacrificio. De Israel. Era hecho. De bronce. Es decir. Que está hablando. De sacrificio. Está hablando. Y era llamado. El altar. De bronce. Éxodo 27. 1 al 6. Juicio. Y sacrificio. Por eso. Se hacían. Los sacrificios. Anteriormente. En el altar. De bronce. Porque era el juicio. Sobre el hombre. El pecado. Traspasado. A estos animales. Entonces. Habla de juicio. Si el que eran. Unos pies. Firme. Unos pies. Potente. Que. Era. Como. El bronce. Como. Juicio. Para la tierra. El bronce. También es. Un metal fuerte. Es decir. Como bronce. Es el que tenía. Los pies. Fuerte. El más fuerte. Conocido. En el mundo antiguo. Por lo tanto. Pies semejantes. Al bronce. Bruñido. Son. Un emblema. De su estabilidad. Y permanencia. Su voz. Como estruendo. De muchas aguas. Dice. Juan. Lo que escucha. Es una voz. Como una. Cascada. Y seguimos hablando aquí. Su voz. Como. No era que era un estruendo. Que él escuchó. Una. Una cascada. No, no. Él escuchó una voz. Que al escucharla. Era semejante. A una cascada. Esto significa. Que la voz de Jesús. Tenía el poder. Y la majestad. La majestad. Que representa. Una cascada. Una poderosa cascada. Si el que era una voz potente. Penetrante. Tenía en su diestra. Siete estrellas. Las siete estrellas. Hablan de los líderes. O representante. De las siete iglesias. Mencionadas. En Apocalipsis. Uno. Once. Y Apocalipsis. Uno. Veinte. Las estrellas. Están. Seguras. En las manos de Jesús. Ya que siete. Es el número. De la plenitud. Podemos decir. Que él. Tiene. La totalidad. Que él. Tiene a toda la iglesia. En sus manos. Que más dice. De su boca. Salía. Una espada. Aguda. De dos filos. Bueno. Aquí vamos a otra figura. También. Esta es una espada. Pesada. Utilizada. Para matar. Y destruir. De su boca. Salía una espada. Espada. Aquí no estamos hablando literalmente que Juan vio una espada. Tenemos que analizar la Biblia. Efesios 6. 17. Hay que leer Efesios 6. 17. Para entender esto. La idea de que salga de su boca. No es que Jesús lleve una espada en sus dientes. No es que usted lo va a poner con una espada. Sino que cuando Juan escuchó esa voz. Lo cortó. Porque dice que. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que una espada de dos filos. Una espada de dos filos. Es que tienen filo de los dos lados. No en la punta y en el mango. No, no, no. El mango no tiene. En los lados. Dos filos. Quiere decir que penetra más. Que corta más. Que cuando entra corta más. Y dice que la palabra de Dios es. Como una espada. Como. Es decir que aquí está hablando de. La palabra. Que Juan escuchó. Escuchó que penetró hasta los tuétanos. Porque la palabra. Discierne los pensamientos. Porque la palabra es viva. Viva. Cuando habla de que la. Toda la escritura es inspirada. Aprenda. Aprenda. La palabra inspirar. Significa soplar. Te vieron cuando Jesús. Cuando Dios. Hizo al hombre. Que dice que sopló aliento de vida. Que sopló. Eso quiere decir la Biblia. Que es inspirada. Quiere decir que es soplada. El soplo de Dios. Está en la Biblia. Y así como tú y yo. Somos vivos. Y estamos vivos. Por el soplo de Dios. Así la Biblia es. Viva. Porque fue soplada. Inspirada. Quiere decir soplada. Soplada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Soplada. Dios bendiga a los hermanos que. Están presente aquí. Dios bendiga lo que le dan. Me gusta. Ahora mismo hay 19. Presente. Y 10 me gusta. Es decir que a 9 no le gusta. Pero a 10. A 10 le gusta. A 9 no. Si le gusta. Dele me gusta. Así yo sé que está haciendo de edificación. Si usted le da me gusta. Quiere decir. Que se está edificando. Si no se está edificando. Bueno. Lo entendemos. No tiene que darle me gusta. Pero vemos aquí. Que la espada. La palabra de Dios. Es inspirada. Y aquí ve Juan. A Jesús. Con una. Palabra potente. Que lo ve. Y al hablar. Las palabras. Que salen. Ahí van dos más. Dios le bendiga a esos hermanos. Es decir. Leer edificación. Si no. No le den. No es para complacerme. Para uno saber. Que están siendo edificados. Dios bendiga a los hermanos. Tres se motivaron. No decir. Porque lo está edificando. O por complacer al profesor. No, no, no. También ustedes pueden opinar del tema. Y una. De la. Asignación. Escuchen bien. Una de la asignación. Para los que están. Participando activamente. En este diplomado. Aparte de. De su comentario. De decir. Que están presentes. Es. Cuál es su opinión. Acerca. De. El Jesucristo. Resucitado. Que Juan. Vio. Aquí. En Apocalipsis. Que lo escribió. Capítulo 1. Versículo 9 al 19. Que ustedes opinan. Acerca de ese Jesús. De aquí. Y el que pinta. O el que la gente. Se sueña. Cuál es su opinión. Aquí vemos. Que de su boca salía una espada. Una figura. No literal. Que Jesús tenía una espada. Acuérdense. Que la palabra de Dios. Es. Como una espada. Como una espada. Con la característica de una espada. Que corta. Que penetra. Y cuando Juan. Escuchó. A Jesús. Hablar. Lo que. Sintió. Lo que vio. Fueron palabras vivas. Fueron palabras de hombres. Cuando Jesucristo habla. Por eso es que cuando hablaba. Y dijo Lázaro. Sal fuera. Fue vida. Fue que penetró. Fue que trajo vida. Es viva esa palabra. Y vemos aquí que cuando Juan ve a Jesús. Ve como que. Óyame. La palabra no se ven. Se escuchan. Pero él. Cuando esa palabra salieron. De la boca de Dios. De Jesús. Juan lo que está viendo. Como una espada. Que está. Porque lo está cortando. Está penetrando. En sus pensamientos. En su. En su cuerpo. En su alma. Hasta los. Tuétanos. Y eso es lo que Juan está. Dando a entender. Entender. Que su arma es. La palabra de Dios. Y nuestra alma es. La palabra de Dios. También. Como dice. Efesios 6. 17. La idea. Es esa. La idea es. Que esta espada. Es su palabra. Seguimos. Su rostro. Era como el sol. Su rostro. No era como. Un actor. De Hollywood. Su rostro. Juan. Cuando vio el rostro. Y vamos a ver. Qué pasó. Su rostro. Era como el sol. Cuando resplandece. En su fuerza. Juan. Vio sus pies. Juan. Vio. La vestimenta. Los cabellos. Su cabeza. Pero cuando vio. Su rostro. Vio su boca. Él vio los ojos. Pero cuando. Vio el rostro. Él describe. El rostro. Completo. Era como el sol. Cuando resplandece. En su fuerza. Como dicen. Como dicen. Como el sol. De la dos. El sol. De la dos. En el medio. Día. El que más. Pica. Radiante. Allá sea. Al mediodía. A ver el sol. A ver. Qué le pasa. Y Juan. Cuando. Vio el rostro. De Jesucristo. Lo vio. Como el sol. Cuando. Resplandece. En su fuerza. Y eso. Si es como el sol. No es que su. Su rostro. Era un sol. Como el sol. Es decir. Quemante. Radiante. Miren el sol. De frente. Imagínense. Mirarlo de cerca. Se quema uno. La gloria de Jesús. Es tan grande. Tan brillante. Que es difícil. Siquiera. Voltearse. A verlo. Es tan glorioso. Jesús. Tiene la misma. Gloria. Que en su transfiguración. Cuando su rostro. Brilló. Como el sol. Mateo. Diecisiete. Dos. Su rostro. Como el disco. Del sol. En el día. Más brillante. De verano. Cuando no hay nubes. Para abatir. El esplandor. De sus rayos. Si es el rostro. De Jesús. Como el sol. En su fuerza. Brillante. Radiante. Quemante. Penetrante. Todo en esta visión. Habla de la fuerza. De la majestad. De la autoridad. De la justicia. De Dios. Y hay una diferencia. Impresionante. Entre esta visión. De Jesús. Y los muchos. Retratos. Que muchos. Afeminados. Retratos. De un Jesús. Débil. Que se ven. En la actualidad. El Jesús. Que Juan. Vio. Es. El Jesús. Real. Si ustedes. Quieren saber. Cómo es Jesús. Ahora. Tienen que leer. Apocalipsis. Capítulo 1. Del 9 al 19. Un Jesús. Que vive. Y reina. En el cielo. Y debemos de considerar. El hecho. De que esta es. La única. Descripción. De Jesús. Que se nos da. En la Biblia. Del Jesús. Resucitado. Ahora. Como es. La otra. Descripción. Que se acerca. Está en Isaías 53. Dos. Que era. Como era. Aquí en la tierra. Y no hay parecer en él. Dice Isaías 53. Dos. No hay parecer. En él. Ni hermosura. Le veremos. Más sin atractivo. Para que le deseemos. Jesús no vino. Como una figura de Hollywood. Como uno de esos actores. De películas. Si no. Sin atractivo. Pero ahora. Es majestuoso. Con el. La cabeza. Y el cabello blanco. Como blanca lana. Como la nieve. Con ojo. Como una llama de fuego. No que son dos llamas. Sino que. Es penetrante. Como un rostro. Como el sol. Cuando está en su fuerza. Y en nuestros retratos modernos de Jesús. Se piensa siempre en Jesús. Como él era. Se piensa en cómo él era. En ese tiempo. Gracias a Dios que no había foto. Ni pintura. En ese entonces. Y la imagen que se tiene. Como él era. No es como él es. Ahora. Y mayormente se prefiere ver. Y conocer a Jesús. De acuerdo con la carne. Ese hombre débil. Crucificado. Débil. Ya ese no es Jesús. De nosotros. Ese fue. El que vino. Pero Pablo dijo. Segunda de Corintios 5. 16. Y aún. Si a Cristo. Conocimos. Según la carne. Lo conocimos. Según la carne. Lo vimos. Ya no lo conocemos. Así. Hay doble connotación. De esto. Si lo conocimos. Cuando él era humano. Ya no es así. A ese no es el mismo. Si lo conocimos. Cuando estábamos en el mundo. Teníamos una. Un pensamiento de él. Ya no es el mismo. Que tenemos ahora. Y la reacción de Juan. Y la seguridad. De Jesús. 17 al 18. Cuando le vi caí. Como muerto. Fue que. Cuando usted ve el sol. En su furor. Imagínese. Imagínese de cerca. Que usted. Fuera a ver el sol. Se quema. Se muere. Y cuando Juan. Vio este rostro. Como el sol. Bien brillante. Penetrante. Quemante. Esta palabra. Que era como una espada. Penetrante. Estos ojos. Como llama de fuego. Que queman. Y que arden. Cuando era humano. Cuando le vi. 17 al 18. Caí como muerto. A sus pies. Como muerto. No es que se murió. Acuérdense. Como muerto. Tiene la característica. De muerto. Se durmió. Inconsciente. Estaba. Y él. Puso su diestra. Sobre mí. Ahí fue entonces. El Jesús. Que Juan había conocido. Ahí esa diestra. Sobre él. Y le dijo. No temas. Y cuando le dijo. Esa voz. No temas. Acuérdense. Que una espada. Que penetra. No temas. Yo soy el primero. Y el último. El que vivo. Estoy vivo. Jesús. Está vivo ahora. Y estuve muerto. Si yo morí. Más. He aquí. Que vivo. Por los siglos. De los siglos. Amén. Amén. Para Dios. Amén. Cuando es Jesús. Que lo dice. Significa. Así es. Cuando tú y yo. Que decimos. Amén. Lo que quiere decir. Así sea. Porque en ti. Y en mí. No está el poder. Que está en Cristo. Tenemos a Cristo. Y tenemos el poder. Pero no lo mismo. No es de nosotros. Es de Jesucristo. Y cuando Jesús dice. Amén. Significa. Así es. Es decir. Que amén. Tiene dos significados. Amén. Es. Así sea. Cuando nosotros. Lo decimos. Cuando nos dicen. Dios te bendiga. Decimos. Amén. Decir. Así sea. Que Dios me bendiga. Pero cuando es Jesús. Cuando es Dios. Que lo dice. Significa. Así es. No es que sea. Es que si él lo dijo. Así es. Y tengo las llaves. De la muerte. Y de la de. La persona piensa. Que es Satanás. Que está ahí. Que tiene el poder. Para matar a la gente. Para llevarla al infierno. Satanás. No tiene nada. Él es poderoso. Pero el todopoderoso. Es Jesús. Y ya tiene las llaves. Es decir. Que partimos de esta tierra. Cuando Jesús diga. No cuando se le antoje. A Satanás. Él no puede llevar a nadie. Al infierno. Si no. La misma persona. Por su desobediencia. Son sentenciado. Al cielo. Y quien sentencia. Es el juez. Satanás. No es ningún juez. Satanás. Es un acusador. El juez. Es Jesús. Entonces. El juez. Es que tiene. En su mano. Las llaves. Que es. Y la autoridad. Para la muerte. Para sentencia. De muerte. Y para la condenación. Eterna. Es Jesús. No es Satanás. Gente. Tiene una figura. Del enemigo. Satanás. Que el Señor. Lo reprenda. Como si fuera. Era. El que tiene. Esa potestad. Que vengo a buscar. Y a matar a la gente. Y que está. En el infierno. Ahí. Que le que tiene. Las llaves. Entrar a la gente. No. Satanás. Es un acusador. El juez. Es Jesucristo. Si tiene las llaves. La autoridad. Para. Sentenciar. La muerte. Que es. La condenación. Eterna. En el ADS. En el infierno. Pero que también. Tiene. La vida. Y el paraíso. Él es. El todo en todo. Cuando le vi caí como muerto. Él puso su diestra. Por último. 19 y 20. Ya terminamos. Escribe las cosas. Que has visto. Profecía. Es. Acerca. De lo que se ha. Visto. Y las que son. Aquí ahora. En el presente. Y las que han de ser. Después de estas. En el futuro. Cirque Apocalipsis. Está dividido en tres. Entre. Lo. Pasado. Lo que Juan había visto. Lo que. Era el presente. Y lo que había de acontecer. Ahí está. Tres. Escribe las cosas. Que has visto. Y las que son. Y las que han de ser. Después de estas. El misterio. De las siete estrellas. Aquí lo. Revela. Misterio. No algo misterioso. Sino. Lo revelado. El misterio. La revelación. De las siete estrellas. Que has visto. En mi diestra. Y de los siete candeleros. De oro. Las siete estrellas. Son. Los ángeles. De las siete iglesias. Algunos dicen. Que son ángeles guardianes. Ángeles. Literales. La iglesia. Y otros. Que son los líderes. De la iglesia. Que ustedes creen. De una asignación. Para los que están. Participando. Activamente. En este. En este. Diplomado. En escatología. Avanzada. Para optar. Por el certificado. De participación. Las clases. Son gratis. Pueden verla. Al público. Pero. Para obtener. El certificado. Deben registrarse. Formalmente. Pueden escribirnos. Para. Registrarse. Y si está participando. Formalmente. Una de las asignaciones. Que cree. Que los ángeles son. Ángeles guardianes. Que tiene. La iglesia. O que son los pastores. Los ancianos. De la iglesia. Los pastores. Y que dice. La biblia. Y de los siete. Candeleros de oro. Las siete estrellas. Son los ángeles. De las siete iglesias. Los pastores. Y los siete candeleros. Que has visto. Son las siete iglesias. Así que. Juan. Cuando vio. A Jesús. Lo vio. Vio. A siete candeleros. Que son las siete iglesias. La plenitud. De la iglesia. Siete. Un número perfecto. Siete candeleros. Es un número perfecto. Tiene la plenitud. De los. Pastores. O de los ángeles. Que ustedes creen. Son ángeles. O son los pastores. Bueno. Para mí. Son los pastores. Cuando le habla. A cada iglesia. Le dice. Escribe al ángel. De la iglesia. No le va a escribir. A los ángeles. A los pastores. Pero algunos. Creen que los ángeles. Que ustedes creen. El libro de Apocalipsis. Está dividido en tres. Con esto terminamos. Capítulo uno. Que habla de las cosas. Que Juan ha visto. Del pasado. Capítulos dos y tres. Que son las. Cosas que son. Que es el mensaje. A las siete iglesias. Como estaba la iglesia. En ese entonces. Y desde los capítulos. Cuatro al veintidós. Que es las que han de ser. Después de estas. Desde el capítulo. Cuatro al veintidós. El futuro. Desde el dos. Y tres. Está hablando de la iglesia. A través de los tiempos. El capítulo uno. Es de lo que Juan vio. El pasado. Ya lo vio. Las siete estrellas. Son. Los ángeles. De las siete iglesias. Y los siete candeleros. Son las siete iglesias. Que ustedes creen. Son ángeles. Guardianes. Como dicen. O que están en la iglesia. Ángeles. Literalmente. O son. Los pastores. Dios les bendiga. Si ha visto esta clase. Hasta aquí. Si te ha gustado. Dale me gusta. Eso quiere decir. Que ha sido de edificación. Para tu vida. Deja tu comentario. Sugerencias. Y. Como asignación. La última de esta clase. Es que. Que cree. Que son ángeles. Literalmente. O son los pastores. Los siete candeleros. Los siete candeleros. Las siete estrellas. Son los ángeles. Y los siete candeleros. Son las siete iglesias. Bueno. Los candeleros. Se está hablando. Claro. Las iglesias. Esas siete iglesias. Que vamos a hablar. En la clase que viene. Pero las estrellas. Son ángeles. Literalmente. O son los pastores. Dios les bendiga. Grandemente. Padre. Bendice. De manera especial. A cada uno de los hermanos. Que está. Participando. De estas clases. Esperando. Que sea. De edificación. Para cada uno. De mis hermanos. Bendice. De manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Dios. Les bendiga. Grandemente. Shalom.